El alcalde del municipio Guanta, Jonathan Marín, citó para este miércoles al diputado a la Asamblea Nacional Armando Armas, a la Fiscalía, para que el parlamentario compruebe que el Burgomaestre compró la clínica meditotal a través de testaferros. Vamos a ponernos de tú a tú. Tienes 24 horas para renunciar a tu inmunidad parlamentaria y vamos a enfrentar este tema judicialmente tú y yo. Tú tienes que demostrar que yo compré esta clínica a través de unos testaferros y de no ser así debes ir preso por difamación e injuria. Tú eres abogadora, yo también soy abogado, pero te va a salir el tiro por la culata. Si eres hombre y con esto termino, quítate la inmunidad y nos veremos las caras. Lo que sí te puedo vaticinar ahorita es que vas a ir preso. Preso. Ojalá te den de resguardo de depósito en calidad de detenido Guanta. Ojalá. Ahí te voy a dejar esa perlita. El jefe de la localidad manifestó que continúa esperando la interpelación por parte de la Asamblea Nacional tras la presentación del artista Maluma durante la celebración de carnaval. Desde el estado Anzuategui, María Andrea Rondón, Notiminuto.